Os damos la bienvenida a esta unidad... ...que se llama Ganar en Salud... ...un enfoque de salud positiva de la cronicidad... ...desde los nuevos modelos de promoción de la salud... ...os doy la bienvenida también... ...en nombre de José Manuel Espinoza Almendro... ...Jesús Muñoz Bellerín y Rafa Muriel Fernández... ...que son compañeros de aquí... ...de la Secretaría General de Innovación... ...Calidad y Salud Pública... ...que somos un poco los responsables... ...del desarrollo de esta unidad didáctica... ...mi nombre es Isabel Escalona... ...soy jefa de Servicio de Promoción de Salud... ...aquí en esta Secretaría... ...en la Consejería de Salud... ...de Igualdad, Salud y Políticas Sociales... ...y bueno, os voy a contar un poco... ...qué os vais a encontrar en esta unidad didáctica... ...esta unidad didáctica tiene dos partes... ...una primera parte más conceptual... ...donde se recoge más el enfoque del modelo teórico... ...y los fundamentos que hay en torno a la promoción de la salud... ...y a la prevención... ...desde un modelo de una visión positiva de la salud en lo individual... ...de la salud comunitaria en lo colectivo... ...y de la influencia... ...y la determinada influencia que tienen sobre estos dos aspectos... ...individual y colectivo... ...las políticas públicas... ...trabajaremos conceptos como el de desigualdades... ...el de determinantes sociales de la salud... ...el de estrategias y líneas de promoción de la salud... ...y recomendaciones internacionales... ...para trabajar en promoción de salud... ...y iremos poco a poco metiéndonos en aspectos más individuales... ...hasta llegar al ciclo vital... ...al río de la vida... ...que ahora explicaremos exactamente un poco... ...cuál es el marco de los activos en salud... ...y cuál es el modelo de recuperación... ...y de enfrentamiento a la adversidad... ...en la enfermedad crónica... ...desde una perspectiva de salud positiva... ...de saludogénesis... ...y de promoción de la salud... ...de los nuevos modelos de promoción de la salud... ...esa primera parte teórica... ...tiene en primer lugar un pretext... ...os vamos a pedir que repaséis vuestros conocimientos... ...en relación a estos temas... ...que digáis vuestras ideas previas... ...en relación a estas cuestiones... ...y luego vamos a proponer... ...una lectura de dos partes... ...una parte que ha desarrollado Jesús Muñoz Bellerín... ...que hace hincapié en los determinantes sociales... ...la desigualdad, en la equidad... ...en los elementos innovadores de la promoción de la salud... ...las grandes recomendaciones en promoción de salud... ...que se dan desde conferencias internacionales... ...informes internacionales... ...y cómo aquí en Andalucía... ...estamos poniendo en marcha... ...los proyectos de promoción de salud... ...los programas y las estrategias que tenemos en marcha... ...y luego la parte más individual... ...de una reflexión de la recuperación... ...de la influencia comunitaria... ...del entorno intersectorial y comunitario... ...a la enfermedad... ...que la hace Rafa Muriel... ...la influencia en el ciclo vital de la enfermedad... ...y cómo la visión positiva de la enfermedad... ...te hace enfrentarte a la adversidad... ...de una manera determinada y distinta... ...y esa será la primera parte... ...os vamos a proponer estas dos lecturas obligatorias... ...y luego pasaremos a la parte más práctica... ...la parte más práctica... ...contiene un videomontaje... ...un videomontaje que nos ha cedido muy amablemente... ...Clara Benedicto y Rafa Cofiño... ...y otros colaboradores, otras personas colaboradoras... ...que veréis en el videomontaje... ...hicieron un videomontaje que se llama... ...El centro de salud no es el único centro de salud... ...y nos ha cedido, nosotros hemos adaptado... ...un poco a la realidad andaluza... ...pero hemos sido bastante fieles... ...a la idea original que ellos tienen... ...y con ese videomontaje... ...lo que hacemos un poco es trasladaros... ...de manera más gráfica y más visual... ...cuáles son... ...la importancia que la salud de las personas... ...tienen sus condiciones sociales... ...sus condiciones de vida, sus relaciones... ...y las decisiones muchas veces no fáciles... ...para llevar un estilo de vida saludable... ...y la influencia que hay del entorno... ...y de lo macro, de las políticas públicas... ...en esa decisión individual... ...este videomontaje está acompañado... ...de unos vídeos breves... ...de experiencias de promoción de salud... ...que tenemos en Andalucía... ...están grabadas de una manera muy breve... ...de manera que os adentréis de manera superficial... ...pero os invitamos en la actividad práctica... ...que es obligatoria en esta unidad didáctica... ...a que elijáis dos... ...de todas las que os presentamos... ...para que podáis profundizar en ellas... ...y realizar la actividad práctica de esta unidad... ...la unidad termina... ...con una evaluación y con una devolución... ...de qué os ha parecido, qué habéis aprendido... ...y un poco un análisis reflexivo... ...de los planteamientos básicos de esta unidad... ...esperemos que disfrutéis aprendiendo de ella... ...que os sea agradable... ...las lecturas que os ofrecemos... ...y el videomontaje que os hemos preparado... ...con mucha ilusión y con muchas ganas... ...y bueno, esperamos que os animéis a seguir... ...a darle esa mirada de la necesaria reorientación... ...de los servicios sanitarios... ...hacia la salud comunitaria, la salud colectiva... ...lo que hay pasa fuera de los centros de salud... ...muchas gracias.